En este mes es que empezaron terceras dosis a los que tomaron Pfizer y personal de salud fundamentalmente y bueno, ahí estamos cumpliendo agenda. En un momento donde teníamos varios vacunatorios, trabajo interrumpido durante todo el día, ¿cuál es la situación hoy día cuando ya casi el 100% de la población está inoculada? Sí, la novedad es que Casa de la Cultura está sin agenda hace más de un mes y los demás puestos, que es Casmer y Comeri, están en menos cantidad de agenda e incluso algunos días en la semana sin agenda. Eso nos da una pauta de que hay menos gente porque tenemos que seguir atrás. Aquellos que no se inocularon aún están al tiempo, digamos. Sí, aunque parezca mentira, hay primeras dosis. ¿Cuál ha sido el ritmo de primeras dosis, Elizabeth, en estos últimos tiempos? ¿La gente ha entendido que la vacuna fue la que logró estos números y el que estaba en duda, el núcleo duro ese, comenzó a ceder ante los datos reales? No con la velocidad que quisiéramos, pero sí están viniendo y están solicitando primeras dosis. O sea que deberían, nos quedan, si bien tenemos porcentajes óptimos, nos queda gente sin vacuna, que hay que exhortar lo que es necesario. Y bueno, estamos culminando casi un año y la gente se está preocupando a lo que vemos que se están abriendo las actividades y las fronteras. Entonces muchos recurren para vacunarse. ¿Vas a ser un documento más, no? Ya sea para viajar, para acceder a ciertos trabajos públicos, por ejemplo. Sin duda, sin duda. Ya no tiene carácter obligatorio, pero es una obligatoriedad social por el momento que vivimos. ¿El ritmo de refuerzo de la tercera dosis, cómo viene siendo? Bien, está bien, paulatinamente está, todos los días tenemos tercera dosis. ¿En todo el departamento? Sí, en las localidades esta semana no hay actividad, pero todas las localidades han tenido agendas llenas. ¿Hubieron muchas movidas de la primera dosis, de ir a los barrios, de ir al centro, a los liceos? ¿Se mantuvo la segunda dosis para lograr esa inmunidad completa o mucha gente faltó? Sin duda. Con la colaboración, como dice el doctor, de todas las instituciones que estamos en esto, fuimos la primera dosis y la segunda se cumplió, a veces no teniendo los números exactos en el local que estábamos concurriendo para la segunda dosis, pero al seguir detrás de los que faltaban, sabíamos que ya se habían concurrido en otro centro.